José Manuel Calderón disputará en Londres sus terceros Juegos Olímpicos. Tras rozar el cielo en Pekín, el base español sueña con lograr el oro en la cita inglesa, completando así un palmarés de leyenda. ¿Están en Londres 2012 es? Pues una de las experiencias mejores que hay en el deporte, en Juegos Olímpicos es algo increíble. ¿Una medalla olímpica sería? Bueno, yo creo que seguir haciendo un poco más de historia con este grupo que tenemos. ¿Le pediría una foto a? Uh, a mucha gente, a muchos atletas que no tenemos el gusto por... Jugamos normalmente, estamos en temporada siempre al mismo tiempo, pero no sé, muchos. ¿Un grupo de música? No soy muy de música antes de, o sea que no, no te sabría decir. ¿Un libro o una serie de televisión? En aquel entonces igual ha salido la segunda parte ya de Game of Thrones o... Sigo casi todas, o sea que hay mucho tiempo en los aviones, me llevaré para más de una. ¿Cuál es tu foto de la historia de los Juegos Olímpicos? Yo creo que igual los primeros juegos en Atena, en el desfile, cualquiera de ese momento. ¿Cuáles son los colores de los aros olímpicos? Rojo, amarillo, verde, azul y negro, ¿no? ¿Superará España su récord de 22 medallas olímpicas? Esperemos que sí, ¿por qué no? Yo creo que el deporte español va a estar en un muy buen momento y ojalá que sí. ¿Una promesa si ganas una medalla? Uf, no soy muy de eso, ojalá, ya te digo, pero no sé. Es algo que igual durante la concentración se viene algo a mente con el equipo, pero a día de hoy, ojalá podamos estar otra vez compitiendo por eso. Gracias. 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 Gracias.